¿Y cuántas veces faltan los testigos de distintos hechos delictivos que ocurren en nuestra ciudad? ¿Y cuál es la importancia de las cámaras de videovigilancia que pueden captar distintas situaciones y por eso actuar rápidamente? De hecho, se han registrado en estas últimas horas dos hechos que fueron abortados afortunadamente por la policía, dos delitos que estaban ocurriendo en la vía pública. En alta resolución quedaron grabados los delitos cometidos durante la madrugada. El Centro de Monitoreo Municipal denunció los hechos al instante, habilitando detenciones. En el 21 de agosto tuvimos un hecho a las 3 de la mañana, ahí en Salta y Francia, donde se ve una persona que rompe una vidriera y sus tres equipos de comunicaciones. Bueno, se despacha 911, se trabaja en conjunto con la policía de la comisaría séptima, con currum móvil, le describimos cómo la persona hacia dónde se dirigió y es detenida en Jujuy y Francia. El segundo caso difundido fue un arrebato. Motochorros fueron seguidos por algunas de las 100 cámaras instaladas. También tuvimos un arrebato el 23 de agosto a las 2 de la mañana en San Luis y Moreno. Una parejita es abordada por esta gente que arriba de una moto se bajan, les sustan la cartera y se dirigen después por otra cámara. Vemos que doblan por Córdoba y Moreno, doblan por Santa Fe y Moreno y ahí son detenidos en Santa Fe y Oroño. Esas situaciones duran 3, 4 minutos, es muy rápido todo. Pero bueno, gracias a las cámaras esto se puede detectar, determinar, despachar al 911 y trabajar en conjunto. Cuando es delito, 911 y la comisaría de la zona y si es un tema de falta contravención, con los móviles de su secretaría. Lo importante es que al haber tantas cámaras también se puede hacer un seguimiento en realidad. Claro, por ejemplo lo que nos pasó en San Luis y Oroño, que no sabemos para dónde habían ido, bueno, siguiendo las cámaras, el camino que tenemos de cámaras en lugares estratégicos, vemos por dónde pudieron doblar y ahí es donde le damos la información a la policía para proceder después a la detención. Durante las 24 horas, personal específico del área, bajo la dirección de un policía, sigue los movimientos sospechosos de transeúntes.